¡Hola chicas! Me da mucho gusto que estén conmigo de nuevo hoy en mi canal. Hoy les traigo un nuevo video y les traigo una invitada de lujo y pues ella es mi hermana, se llama Francia. En el tag de 50 cosas sobre mí yo les platiqué que solo tengo una hermana y bueno, hoy vamos a hacer el tag del hermano y vamos a comenzar. A ver, ¿a dónde iríamos las dos juntas si pudiésemos? Yo pienso que iríamos al Chopo y podríamos ir a la playa. Yo creo. ¿Cantante favorito de la otra? ¿David Bowie? Ajá, David Bowie. Vas tú. ¿Zapatillas planas o tacones? Tú, tacones. Sí, tacones. ¿Quién tarda más en prepararse? Tú. Sí, ella casi no se maquilla. ¿Pantalones o vestido? Pues, vestidos. Sí, yo creo que sí. ¿Animal favorito? De los gatos. Sí. ¿Canción favorita? Yo creo que Starman de David Bowie. Sí, soy su fan de esa canción. ¿Libro o saga favorito? Pues, el psicoanalista. ¿Sí? A ver, te toca. Música favorita. Pues, yo creo que como que el rock, ¿no? El indie o esas cosas. O el pop. No sé. No, pop no. A ver, vas. Vas tú. Ah, ¿qué tipo de película prefiero? Yo pienso que las películas como La Naranja Mecánica y esas... No sé, ¿cómo se llama el estilo de película? Cine de arte. Cine de arte. Este, a ver, vas... Ah, no. Algo raro que comas. Que comas. Más bien, algo raro que no coma. Porque ella no toma café, no come limón, no come sal, no... No come tortillas. Yo tampoco como tortillas, pero lo demás sí, sí lo consumo menos del café. A ver, vas. ¿Programa o serie favorito? Yo creo que American Horror History. Ay, soy fan de esa serie, soy su fan. A ver, este... ¿Cómo es ser hermana de una youtuber? Pues yo no sé si es eso, contéstala, porque yo no soy hermana de una youtuber. Bueno, pues, yo creo que es algo raro, porque ella por lo regular es muy tímida. Entonces, luego veo sus videos, vivimos, pues, a una distancia, entonces no siempre la puedo ver. Entonces, cada que veo sus videos, así me saca de onda, porque ya se ríe más y habla más y no sé. Ya se le quitó la pena a la muchacha. ¿Nos peleamos? Sí. Pues sí, como todos los hermanos, yo no conozco a nadie que no se pelee con sus hermanos, eso es algo. Y eso se hace porque si fuéramos totalmente iguales y tuviéramos los mismos gustos, pues no. ¿Qué chiste tiene la vida, no? ¿Quién va? ¿Tú? ¿Qué es lo mejor de la otra? Pues yo pienso que lo mejor de ella es su estatura, su físico, que come y no engorda, que... No es cierto. Yo pienso que lo mejor que tiene ella es que es muy culta y es muy inteligente, que le gusta mucho leer, que es muy dedicada, que... Tiene muchas cosas buenas. A ver. Y la otra es... ¿Recuerdo más gracioso? Pues yo creo que, no sé, los recuerdos más graciosos que tengo con ella, pues siempre nos golpeábamos y... Y yo le pegaba. Pues ella siempre me abandonaba, así siempre me... Bueno, me encargaban con ella y siempre me abandonaba, me dejaba en todas partes. Entonces ahorita, ya de grande, pues lo veo gracioso. En ese tiempo no. Vas. ¿Algo que pueda hacer una y la otra no? Pues yo creo que ella, pues maquillarse. Yo no me maquillo casi. Y pues ella sí, y lo hace bien. Ella... ¿Qué será? ¿Qué será? Yo creo que ella, que... Es muy alta y alcanza todo muy rápido y yo no. Ay, se ve la luz. Este... Yo me tengo que subir un banco. Este... Algo que pueda hacer... Algo que pueda hacer... Ah, no, ya. Comida favorita. Nick, mi comida favorita o tu comida favorita son... Los chiles rellenos. Los chiles rellenos. Ok. Este... Vas. ¿Color favorito? ¿Color favorito? Pues el morado, pero ahora el negro. Sí. Y... Describirse la una a la otra en una palabra. ¿Cómo me describirías? En una sola palabra. Una, una, una. Pequeña. Pequeña. Yo la describiría como... Inteligente. A ver. Tienda de ropa favorita. Tienda de ropa favorita. Pues... Y pues nada más. Esas son las únicas preguntas que tenemos. Preguntas y respuestas. Para que no se haga este video tan, tan grande y tan tedioso. Les voy a platicar acerca de mi hermana. Más o menos para que ustedes la conozcan más. Ella se llama Francia. Con Z. No sé por qué mi mamá les puso Francia con Z. Tiene... ¿Cuántos años? Veinte. Tiene veinte años. Ella es... Ella estudia, es estudiante. ¿Qué estás estudiando? Pláticales. Psicología. Ella está estudiando psicología y... Qué bueno porque yo estoy medio... Ella juega a voleibol. Y con esa satura que tiene, obviamente juega bastante bien. ¿Qué otra cosa les quieres contar a las chicas para que te conozcan? Porque en la cajita de información me van a dejar comentarios y comentarios y comentarios. Pues... ¿Qué te gusta? Y nos estaba contando qué es lo que le gusta hacer. Pues a mí me gusta, me gusta salir a tocadas de... Pues de música... Bueno, un género que me gusta. Que es más o menos como el rock, pero no es rock. Se llama hoy. De los skinheads. Todo eso. Me gustan los tatuajes. Me gustan las expansiones. De hecho tengo una muy grande, pero... Ya no uso piezas. Porque las pierdo a cada rato. Y... Pues ahorita estoy estudiando. Estoy... En tercero. Y... ¿Qué más? No sé. Solamente hago eso. Salir. Salir con mis amigos. Salir con mi novio. Y ya. Me gustan los tenis. Amo los tenis. Siempre compro tenis. Y... ¿Qué más? No sé. No soy mucho de maquillarme. Como ya lo habíamos dicho. Ni tampoco. Ni tampoco de hacer videos. Ni nada de eso. Es la primera vez que lo hago. Y... No sé. Leer. Me gusta leer. Me gusta... No sé. No sé. Bueno. Pues eso sería todo. Si quieren que hagamos otro video. Donde yo la maquillo a ella. Déjenmelo saber aquí en los comentarios. Y luego la voy a maquillar yo. Este maquillaje que trae. Yo se lo hice. Porque ella no se maquilla casi. Y bueno. Recuerden que si este video les gustó. Ayúdenme dándole un like. Compartan este video. Para que más gente se divierta. En la cajita de información. Les voy a dejar mis redes sociales. Y las redes sociales de mi hermana. Por si gustan seguirla. Tengo Instagram. Facebook. Snapchat. Twitter. Y en todas estoy como Makeup by Denise. Nos vemos en otro video. Besos. Bye. Chau.